Bueno, se me ha ido la pinza totalmente, sobre de mejora de héroe, 89 en máximo, el mercado está loquísimo, vamos a entregar esta plantilla, pero además tenemos una sorpresita que os voy a enseñar ahora mismo, ponerme en los comentarios que os ha salido a ver si tenéis suerte vosotros y tenemos un plan salvavidas, por cierto está el mercado loquísimo, los jugadores del mundial bajaron ayer un montón, Alemania palmó, España ganó 7-0, está la verdad que el mundo al revés tío, está el maldito mundo al revés, las medias 88 a 50k, la media 86 super baja, aquí tenemos cositas guardadas, tenemos el sobre de 20 jugadores más 84 que es el que vamos a abrir, esta es la sorpresita y después vamos a abrir el sobre de héroe, pero primero vamos a abrir un sobre oro único, intransferible, que es de un SBC, el que ha metido hoy de las cosas raras de esta del mundial y vamos a testear un poquito como tenemos el tema tienda, a ver que toca, mira tenemos Pedri que ha hecho un partido hoy creo que lo tengo repe, espero que lo tenga repe pero que no sea intransferible un sobre oro único ya sabéis que esto es intransferible, lo tengo intransferible tío, no me jodas, lo tengo intransferible tío bueno lo metemos aquí en la elección de jugador más 83, te piden 2 84 pero bueno como lo tenemos intransferible se Pedri pues para descartarlo o dejarlo ahí que no puede abrir el otro, lo metemos y ataca por culo vamos a ver que toca medio 86 que ya tengo, esto es de broma no, esto es de broma tío mira me voy a pillar el 85 de tomar por culo porque el medio 86 lo tengo intransferible igualmente esto es de broma, esto es de bromita la verdad estoy nervioso, esto es lo mejor de fifa, el tema de abrir sobre, el tema de haber que toca sobre oro único por qué me ha aparecido este sobre aquí por qué me apareció este sobre aquí por la cara tío no lo tenía, lo habéis visto antes que no lo tenía o si me dio 83, bueno, me apareció por la cara este sobre aquí los sobres, los héroes, realmente hay cositas que están bastante guay y hay cositas que son bastante malas vamos a ver si tenemos un poquito medio de suerte y puede ser utilizable vale, tenemos sobre de 20 jugadores más 84 y el héroe, vamos a abrir el héroe y después vamos a abrir de sobre de 20 más 84, le doy, sin texto y sin nada, le damos del tirón se levanta los focos como siempre, no hijo de me creía que era Guairán tío, me cago en tu putísima madre no había visto el club, me cago en tu putísima madre, que baiteo tío, que puto baiteo me cago, desgraciado tío que baiteo chaval dios me creía que era el Guairán tío demasiado bonito ya, era demasiado bonito vamos con el sobre de 20 más 84 y me va a tocar al Guairán aquí vamos a ver lo que sale en portada de momento ni ningún jugador especial no te creo tío no te creo que ni un jugador especial tío Haaland en portada, en un sobre de más 84, 20 jugadores tío cross nava, ni un jugador de evento 1, 2, 3, 4 un montón de jugadores me da 84 a ver si hay un fallo y aquí a la derecha aparece algo raro si, aparece una mierda aparece aquí dios santo que sobre más malo malísimo eh tanto esto como el de héroe tío estoy asimilando todavía, estoy flipando de la mierda que me acaba de tocar tanto en el héroe como aquí la verdad, estoy flipando la mierda que me acaba de tocar en el héroe como aquí no tiene ningún tipo de sentido, pero ninguno no tiene ningún tipo de sentido la mierda que me acaba de tocar aquí infumable completamente lo que me acaba de tocar aquí tío yo creo que posiblemente de los peores sobres que había posiblemente de los peores sobres que había vamos a abrir el sobre del mundial ya que estamos increíble tío esto es impresionante esto es impresionante tío y luego aparte los sobres de la tienda son una estafa sobre los premium que no te toca nada sobre top de oro y este de 50k que contiene un jugador medio 83 o más un sobre de media 83 o más vamos a engañar el juego vamos a abrir esta mierda de 7 y medio ojo cross no, si cross, para mi medio 84 bueno, por lo menos impresionante está el juego en modo ladrón a muerte a muerte este juego en modo ladrón a muerte tío esto es esto es impresionante tío esto es impresionante no hay forma, no hay forma no hay forma cuando el juego no quiere cuando el juego no quiere o tienen la cuenta tocada cuando el juego no quiere